Yo lo único que digo es que El fútbol de Nicaragua ha ido creciendo De tal manera que hoy día Tienen que ser más positivos Porque el fútbol de Nicaragua Tiene capacidad y tiene talento Pero también tenemos que ir paso a paso Yo creo que se lo digo Con toda honestidad del mundo Una vez más felicidades A Nicaragua, al equipo de Nicaragua A las personas de Nicaragua Fantástico Este fútbol de Nicaragua es de un muy alto nivel ¡Gol! 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 ¡Se aportó el partido! ¡Gol! 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 ¡De barrera! ¡Barrera! La mejor jugada de Nicaragua En todo el juego Una abraza del campo del centro Aquí en Nicaragua Aquí se ve el niño Está rosa en el área Le dio el balón A ver tu pueda ¡Gol! 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 Aquí está tocando Aquí está Chava ¡Chava! ¡Chava! ¡Gol! ¡Gol! ¡El remate! ¡Golazo! 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 ¡Nicaragua! ¡Gol! 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 ¡Golazo! Gracias por ver el video.